La octava sesión del Comité Procentro Histórico y como tal este Comité Procentro Histórico como objetivo cuando se instaló en esta administración pues es el hacer valer la zona de monumentos el decreto federal que existe del año 2012 y bueno en la orden del día tuvimos cuatro puntos importantes el primero que te puedo compartir son los avances que se están generando por parte de la CEDATU para la renovación del centro histórico y del mercado municipal en Merejil do Galeana se presentaron los avances que se han estado generando en mesas de trabajo con ese dato otro punto importante que vimos es que se generó por parte de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano un esquema de coparticipación para restaurar el acueducto de la Hacienda Buenavista que bueno ya se tomaron acuerdos hay un cronograma ya previsto a partir del día 19 de noviembre se llevarán a cabo trabajos de limpieza por parte del Ayuntamiento Municipal el cual también va a proveer todos los materiales y se firmó un convenio con 10 organizaciones civiles de las cuales te puedo comentar está AMBIAC, está el Colegio de Ingenieros de sección Cuautla, está el Colegio de Arquitectos son cuatro, los cuatro colegios están incluidos aquí hay una participación también por parte de la diputada son 438 metros lineales de los cuales se seccionó en 10 partes y de esas 10 partes entra cada organización civil y mismo ayuntamiento hacia la restauración y la reparación de las luminarias son 20 las luminarias que tiene la provincia otro de los puntos que vimos dentro de esta sesión de esta octava sesión del Comité Prohistórico es la propuesta para lo que es la restauración de la antigua capilla de Guadalupita Guadalupita bien conocida en cual pues en meses anteriores tuvo una afectación por parte de la Sedena porque ahí estaba propuesto un espacio para hacer un banco de bienestar cuando ya no se llevó a cabo esta dirección está haciendo con ayuda de un arquitecto el arquitecto Lenin Vique la propuesta para poder restaurar esta plaza gracias